La Hora te presenta el resumen de este 24 de agosto del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy, la CIDH dio a conocer que otorgó medidas cautelares a favor del binomio presidencial electo de Bernardo Arevalo y Karin Herrera. En la actualidad, el presidente electo cuenta con un esquema de seguridad que le brinda protección y que incluye agentes de Estado. Además, el presidente electo, Bernardo Arevalo, sostuvo una reunión con el gobierno de Guatemala para establecer detalles de su seguridad. Más información en la nota. Los resultados de la segunda vuelta electoral deberán ser oficializados por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, posterior a la revisión de las actas número 8. Conoce más del proceso con nosotros. La Asociación Primero Guatemala, representada por Pedro Cruz, informó del retiro de una denuncia presentada ante el MP en contra de dos magistrados titulares y uno suplente del TSE. En otras noticias, el subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, reconoció a Patrick Vendrell, quien ahora se queda a cargo de la misión diplomática de ese país en Guatemala. Más detalles en la nota. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.